Oigan, de primera mano, Rocío Banquels reveló que incursionará en el mundo de la música tropical. Fíjense, debido a una importante razón, e incluso va a colaborar con una sonora santanera. Pero, ¿cuál va a ser? ¿La única internacional o la de Carlos Colorado? ¿Cuál de las nueve? La cantante Rocío Banquels revela de primera mano cómo pronto presentará un proyecto musical tributo a la gran Sonia López, un ícono de la música tropical y mujer a la cual toda la vida ha admirado. Yo siempre he tenido la, pues ahora sí que la inquietud y el sueño de hacer un homenaje a Sonia López porque es una cantante que siempre admiré, que siempre me gustó y que, pues de repente la perdí. Este es un CD en homenaje a ella y está precioso, pero además tocamos lo lógico de ella, El Nido, Corazón de Acero, todas esas, pero también tuve la oportunidad de elegir temas que no son muy, muy conocidos, o por lo menos yo no los conocía, y que son padrísimos, son fantásticos y creo que quedó muy bonito. ¿Cuándo se va a tener este material? Creo que para finales de febrero, principios de marzo, si Dios quiere. Sí, ya está, ya está todo hecho. Fue difícil, fue difícil la elección de canciones, señora. Sí, la verdad, porque ese tipo de artistas es como si agarraras y dijeras, le voy a hacer un homenaje a Marco Antonio Muñez. Dime cuánta cantidad de discos no tiene el señor en casi 70 o 60 años de carrera, o sea, eso es lo que pasa con estos artistas. Rocío fusiona su voz y su talento en conjunto con una de las sonoras santaneras para este homenaje a Sonia López. Por ello, la también actriz especifica con cuál, para evitar malas interpretaciones tras los problemas legales que han tenido la única internacional con la sonora santanera de Carlos Colorado. No es sonora santanera, es la sonora nueva imagen, la única sonora santanera es la de Carlos Colorado, la de María Fernanda, pero esta santanera ha venido conmigo trabajando en varios eventos, en varios presentaciones. Oye, es la música tropical, es una chulada, es lo que te pone a bailar. Con la voz de la banquera puede cantar lo que se le dé su regalada gana. Y qué valentía en cambiar de género, salite de tu zona de confort, hacer algo nuevo, eso yo se lo aplaudo a la señora Rocío Banquels, porque es una de las grandes, es una gran cantante. Oye, Sonia López Acuández, la gran sonora. Y homenajeándola, además, qué maravilloso proyecto, ¿eh? Oye, hizo Eva Perón, ¿verdad? La señora Banquels aquí en México. Sí, sí, hizo Evita, hizo Evita. Un boferrol. Pero fíjate que Evita le trajo muchas satisfacciones, porque nadie la canta como Rocío Banquels, pero esa la llevó a perder todo, a perder todo, casi ir a la cárcel también. Qué fuerte. Unas conotas, como dicen por ahí. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.